Sigue la tarjeta, ¿no, Luis? O con la tarjeta de inmigración. Sigue la tarjeta. No. Sigue la tarjeta. 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 Ahora, ¿no, Luis? Sigue la tarjeta, ¿no? Sigue la tarjeta? No. por lo tanto se tiene problemas de parásitos entonces, necesitan ir a la parte de abajo para hacer el negocio y hay muchos parásitos entonces, y esto está muy cerca de la ciudad de Cusco entonces son cosas que no se entienden esto es demasiado cerca de la ciudad de Cusco y estas son cosas que no tienen que entender por ahí que nació Cooperar Perú con esa visión de poder enfocar el proyecto en este tipo de comunidades esta fundación fue construida por la oportunidad de ayudar a las comunidades para nosotros, como organización es importante tener gente como ustedes que no simplemente hacen turismo sino también van más allá de querer conocer algo diferente algo real y eso es importante para operaciones como este es muy importante tener gente como nosotros que no sean turistas pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!